19. ¿Considera que el litigio penal, tal y como se lleva al cabo en México, ha ayudado a que el país sea más justo? Agustina Costa Azcón. El litigio penal en México es un teatro de simulación y absurdo con algunos destellos de justicia mal entendida. Miguel Aguilar López. Pues el litigio penal desde su doble perspectiva la defensa y el acusador ha contribuido al fortalecimiento de la impartición de justicia en nuestro país. De ahí la importancia de la labor de cada una de las partes en el proceso penal para generar una mejora en la sociedad. Gonzalo Alanis Figueroa, aclarando que en México se cuenta con dos sistemas de justicia penal cuya naturaleza es de profundos contrastes estructurales, operativos, filosóficos, jurídicos y sociales. A la luz del sistema tradicional escrito Nuestro País vivió la época de más profunda obscuridad en la que se materializaron numerosas injusticias y violaciones a derechos fundamentales, en las que el litigio penal se soportaba en tráfico de influencias y corrupción. El nuevo sistema prevé una nueva dinámica, ubicando al litigio penal en el centro de su operación, la exencia del mismo se va a desarrollar bajo estándares de calidad en un desempeño profesional, transparente, ético, dogmático y sujeto al control técnico de la contraparte. Considero que al reunir todas las bondades recién expresadas, el litigio penal garantizará que en nuestro país impere la justicia y el derecho. Juan Antonio Artaujo Riva Palacio. Sin duda, no. La justicia no solo constituye un tema dependiente de sistemas, litigios, abogados o procedimientos. El reto más grande de la justicia en México está íntimamente ligado a su evolución democrática y progreso social. Mientras los niveles de pobreza en el país sean tan abrumadoramente elevados y los sistemas judiciales se solventen económicamente sobre esa base desigualitaria, discriminando a aquellos cuya pobreza los sostiene, la justicia seguirá pendiente. Justicia para ricos, sufragados por pobres, no es justicia. Daniel Carrancá de la Mora. Estamos muy lejos de poder decir que México es un país justo y esto es una responsabilidad compartida de las autoridades, los litigantes y los ciudadanos. Falta mucho para poder afirmar que la forma en cómo se desarrolla el litigio abona a la justicia y esto no va a cambiar. Si nosotros como litigantes permanecemos en la hipocresía y no reconocemos ser parte del problema. Moisés Alejandro Castro Pizaña. El litigio penal actual es, sin duda, más justo que el basado en el anterior sistema de justicia. Desde luego que tenemos mucho que madurar y aprender del nuevo sistema. Es cierto que el camino no está siendo fácil, pero menos lo será si buscamos salidas falsas como sería el aumentar el catálogo de delitos que admiten prisión. Preventiva oficiosa, sin que se trabaje en la prevención del delito, en la investigación y en la persecución criminal con base en políticas públicas eficientes. Luis Martín Contreras Gama. Con una correcta y completa implementación del sistema procesal penal acusatorio por parte de todos los operadores, órganos jurisdiccionales, ministerio público, defensores públicos y particulares, se contribuye a un país que sea más justo, en donde el culpable no quede impune, pero en donde también al inocente no se le vulneren sus derechos fundamentales con estricto apego al principio, de presunción de inocencia. Luis de la Barreda Solórzano. No, el litigio penal permite que un caso se resuelva justa o injustamente, pero no influye en que el país sea más o menos justo, más que en ese caso. Rodolfo de la Guardia García. El litigio penal se basa en la expresión de las habilidades de las partes. El litigio penal no busca un México más justo. La justicia se dicta conforme a los méritos de los datos y pruebas desahogadas en el proceso. Es una contienda entre partes que no incide en un país justo. Un país justo se construye acercando las posibilidades de desarrollo a todos los estratos sociales. Alfredo Delgadillo Aguirre. Hay una justicia para ricos y otra para pobres. Hay personas que están en la cárcel por robar una caja de refrescos y en la calle un político que sustrajo de él. Erario público 3.000 millones de pesos. El litigio penal se lleva en México bajo tres premisas. Conocimientos, relaciones y dinero. Josué Flores Huerta. El litigio penal ha contribuido muy poco a que México sea más justo. Vivimos una revolución en la forma de litigar la materia penal. Escuchamos que se requieren nuevas habilidades y que la oralidad es su principal forma de operar, pero en realidad las viejas prácticas aún siguen presentes. Los abogados penalistas, que a mi parecer estamos muy desacreditados, patrocinan asuntos sin tener las habilidades suficientes para defender o representar una causa en las salas de audiencia. Lo mismo pasa con los fiscales. Difícilmente esto contribuye a un México más justo. María de los Ángeles fromó Rangel, es necesario reforzar el principio de lealtad procesal en el proceso penal. Actualmente, las partes no tienen una cultura de lealtad. Ello se evidencia al posibilitar una serie de actos que luego quieren anular, logrando con ello la manipulación de la justicia. El proceso penal es una institución que implica que las partes procedan de buena fe y se abstengan de utilizar medios fraudulentos que impliquen deshonra a la justicia dentro del proceso penal que, si bien puede conducir a fraude procesal o colusión, pero que en la mayoría de los casos no se detecta por los jueces. Tal y como se lleva el litigio penal no ha ayudado a que el país sea más justo, por lo que deben establecerse reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales que establezcan como obligación de los sujetos del proceso. a. Adecuar su conducta a los deberes de veracidad, probidad, lealtad y buena fe. d. Sancionar cualquier conducta ilícita o dilatoria. d. Dichas normas legales. Serían el parámetro general en función del cual los sujetos del proceso estarían impedidos de incurrir en. Cualquier irregularidad que impida el normal desarrollo de la actividad jurisdiccional, ya sea provenga del mismo juzgador, de las partes o de sus abogados patrocinantes. Sergio García Ramírez. Una vez más, ¿qué se quiere decir con litigio penal que campo abarca? ¿Sólo la contienda Ministerio Público imputado ofendido o el conjunto del sistema penal? Si se trata de esto último, parece claro que no estamos satisfechos con la operación del sistema penal, a salvo quienes merezcan quedar a salvo, que no serán pocos. Si por este medio tuviésemos un país más justo, quizás no nos estaríamos planteando muchas de las preguntas a las que estoy intentando, trabajosamente. Responder. Francisco Javier Gaitán Cruz. Considero que el justo no es el que da a cada quien lo que le corresponde porque ¿quién le da el poder a alguien para decidir qué es lo que corresponde? Justo es el que habla y hace el bien a los demás. Un sistema penal corrupto, basado en las relaciones, el dinero y el poder no ha ayudado ni ayudarán nunca a que el país sea más justo, a que el país haga el bien. Lamentablemente, el litigio penal se asocia a la corrupción porque así es. Olga Islas Magallanes. No, por ahora no se advierten los beneficios. Posiblemente vendrán en el futuro. Falta tiempo para advertirnos y esto será solo si hay eficiencia y eficacia en las personas que llevan el litigio. Ministerio Público, Defensoría de Oficio y Jueces. Excluimos a las defensorías privadas que, al parecer, sí están preparadas para este cambio. Lo que sí es lamentable es la improvisación. Rodolfo Islas Valdés no es tema del litigio penal, sino de la capacitación de los operadores. Lo más importante es acabar con la corrupción. Eso sí provocará que México sea un país más justo. Víctor Antonio Jiménez López. Lamentablemente, no. Como anticipaba, el sistema penal mexicano reproduce patrones de selectividad que exacerban problemas de pobreza y marginación social. El litigio penal ha contribuido a esta realidad. Ilán Katzmayo, sin duda. Somos los litigantes los que a diario vamos a pedir justicia. Miguel Ángel Mancera Espinosa. Nuestro país ha tenido diferentes momentos en el litigio penal. Esto obedece a los cambios en la regulación procesal penal, en los que se vivió en alguna época incluso el litigio conjurado, pasó a una etapa de litigación mucho más escrita con una gran carga del inquisitivo, aunque sin dejar la parte de la oralidad, lo que originó que se conociera como procedimiento mixto, hasta llegar ahora al sistema de litigio adversario y el acusatorio. Este último sistema tiene una gran ventaja al aplicar una serie de principios que lo revisten de una mayor seguridad jurídica y, por supuesto, de más transparencia. Destacando desde mi punto de vista en materia de litigio la igualdad de armas y el principio de inmediatez. Carlos Mora Villalpando. Los esfuerzos por despresurizar los procesos penales en nuestro país van de la mano con la implementación del nuevo sistema penal mexicano. Por lo tanto, la forma de litigio es solo la adaptación al nuevo sistema. Por ende, las corrientes humanitarias solamente ayudan a la legalidad de los procesos. Jorge Nader Curry. Si se entiende por justicia el conjunto de decisiones judiciales emitidas a partir de los casos concretos de naturaleza penal sujetos a la protestad de los tribunales, sería innegable la influencia del litigio penal en la calificación que merecería México como país mayor o menormente justo. Considero que una medición de mejor alcance requeriría considerar elementos tales como rangos de desigualdad social, de corrupción, de impunidad, indicadores enclavados en resultados sobre capacitación, simetrías institucionales y capacidades objetivas en la gestión de casos e índices de satisfacción ciudadana porque la justicia es también percepción, un intangible fundamental en el desarrollo individual y colectivo en los países. José Luis Nacer Dao. Definitivamente, no. El litigio debe cambiar y estar al alcance de todos los justiciables bajo las mismas circunstancias, reformando la defensoría pública y limitando la participación de la víctima, siempre y cuando le ofrezcamos vías eficientes para reparar su daño, debiendo bastar la certeza de que la impunidad a la conducta ha sido abatida con eficacia por la justicia penal. Ricardo Ojeda Borges. En muchos casos no, pues en algunas ocasiones por litigio se ha llegado a la impunidad, haciendo a un lado la justicia. Víctor Olea Peláez. La respuesta es muy cruda. Opino que el litigio en la materia penal, en nuestro atribulado país, tiene muchos vicios y carencias. La implementación del nuevo sistema de justicia penal ha desnudado aún más esa falta de preparación y de falta de ética al respecto. La colegiación obligatoria coadyuvaría a su mejora. Blanca Ivón Olvera Lezama. No, ya que el actual litigio penal presenta ventajas para los sujetos activos de delitos patrimoniales y de lesiones, que tienen mayor capacidad económica porque pueden pagar los servicios de un abogado, restituir el daño y salir impune, para seguir realizando delitos de estos mismos órdenes sin consecuencia, más que la económica, no así los que menos tienen. La justicia penal en este sentido es para los que tienen capacidad económica e injusta para los que carecen de recursos económicos. Rafael Pinillos Suastegui no ha contribuido a una sensación de justicia en nuestro país. Por el contrario, considero que el litigio penal ha generado la percepción en la sociedad de desconfianza en las procuradurías y en los jueces. Lo anterior, en mayor medida, se debe a que cuando un conflicto se mediatiza, el Estado ha reaccionado con la imposición de prisión preventiva para dar ese mensaje de actuación estatal, a la par de castigo con cárcel, pero al final del litigio, cuando la acusación se debilita o desvanece y el acusado obtiene la libertad, se genera en la sociedad esa percepción de impunidad. Carlos Requena, no, lamentablemente no en términos de justicia. Además, el concepto de orden social justo sigue siendo un gran pendiente o ausente en México. Enrique Eugenio Riquelme Torres, sí, en la medida en que cuando se resuelve cualquier conflicto con la ley, con apego al marco legal nacional e internacional, se facilita el camino hacia la justicia. Cada denuncia ayuda a disminuir la cifra negra y cada sentencia mejora la percepción de aplicación de justicia. Emiliano Robles Gómez Montt, sin lugar a duda, el hecho de contar con un sistema de justicia penal acusatorio a la luz de este Código Nacional de Procedimientos Penales ha contribuido al fortalecimiento de nuestro sistema de justicia penal mexicano. Sin embargo, como ya he mencionado en líneas anteriores, es un sistema que requiere madurar junto con sus operadores. Soy testigo de compartir espacio profesional con abogados penalistas litigantes de tres distintas generaciones, trabajando mano a mano para que el sistema funcione, abogados capaces, éticos, con valores y un grandísimo compromiso de mejorar nuestro sistema jurídico. Antonio Sánchez Galindo, no, cuando el abogado es inmoral y corrupto, sí, cuando es honesto y conocedor del derecho profundamente. Fernando Agrás Sánchez Vázquez, la pregunta la encuentro imprecisa. ¿De qué tipo de justicia hablamos? ¿Legal, distributiva, procesal, retributiva o restaurativa? Si hablamos de una política penal para mantener el orden social, vemos que ha sido suficiente para tener el México que somos, y no. Es a través de la política criminal que el país cambiaría a ser mejor. Son otras ramas del quehacer nacional lo que impulsarían cambios. Juan Velázquez, no y la prueba es el 99% de impunidad que hay. Jesús Amor Apierce, retomando las respuestas iniciales. Relacionadas con las fallas del sistema penal en sus diferentes estructuras a excepción del poder judicial, el nuevo proceso penal puede ser útil al país siempre y cuando se acepte que el procedimiento abreviado es un juicio que respeta la presunción de inocencia.